La plataforma del tercer sector, que incluye 28.000 entidades sociales, lamenta que ayer el Congreso tumbara las medidas de política social que fueron pactadas en la Comisión para la Reconstrucción del País. Hemos visitado una residencia que atiende a personas que dependen precisamente de estas ayudas sociales. Manuel, Jorge y Manolo compartían mesa en el comedor de esta residencia para personas con discapacidad intelectual. La nueva norma impone uno por mesa. El centro se ha tenido que adaptar para garantizar que los residentes puedan mantener la distancia de seguridad. Una inversión que ha aumentado los gastos, pero no son los únicos. Tenemos que reforzar la limpieza, que tenemos que asegurar que haya personal sanitario para que pueda también ir haciendo una monitorización de la situación. Tenemos que tener planes de contingencia por si ocurre algo. Calculan un desembolso mensual de mínimo 17.000 euros más para adaptarse a la nueva normalidad. Temen que sin las ayudas estatales las cuentas no salgan y que por ello se vea mermado el desarrollo de las cerca de 400 personas que atienden a diario. Que tengan un proyecto de vida más allá de la seguridad, es decir, que también trabajemos su vida independiente. Eso significa inversión en lo social. Las vidas de Manuel, Jorge, Manolo y otros residentes son solo un ejemplo de las millones de personas que dependen de entidades sociales. La plataforma, el tercer sector, compuesta por más de 28.000, lamenta que se quede sin una respuesta pública el colectivo más devastado por la pandemia, después de que ayer el Congreso rechazara las propuestas sociales pactadas por la Comisión de Reconstrucción. Un país moderno necesita que esta gente pueda ser empleable. Para eso necesitan itinerarios de inserción, habilidades sociales, todo lo que sea crecimiento. Insisten además que sin una mayor inyección en políticas sociales aumentará la pobreza infantil, el abandono escolar y la brecha digital.